Vamos a factorizar ese polinomio. Los pasos son 1. Sacar factor común si es posible. 2. Hacer Ruffini. Ruffini con los divisores del término independiente. 3. Se puede seguir haciendo Ruffini hasta el final, pero yo cuando me encuentro con un polinomio de tercer grado, prefiero hacer la ecuación de segundo grado. Y luego expresarlo como producto. Expresarlo adecuadamente. Entonces, ¿se puede sacar factor común de aquí? De aquí no. ¿Vale? Porque aquí esto no tiene X, no hay ningún número. No. Pues entonces paso directamente a Ruffini. Pero primero tengo que sacar los divisores de 30. Que son 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 6 menos 6, 10 menos 10, 15 menos 15, 30 menos 30. Obviamente no va a hacerlo con todos los números, pero los divisores de este número. Y ahora hay que empezar a hacer Ruffini con estos números. ¿Vale? Entonces hay que poner los coeficientes del polinomio, que serían 1, menos 4, menos 11 y 30. Y ahora empiezo a probar. Pruebo con el 1. ¿Cómo se hace Ruffini? Atento. Se baja el 1. Y ahora multiplico este por este. 1 por 1 y lo pongo aquí. Y sumo estos dos. Menos 4 más 1, menos 3. Sí. 1 por menos 3, menos 3. Menos 11, menos 3, menos 14. 1 por menos 14, menos 14. 30 menos 14, 16. No da 0. Si no da 0, no vale. Porque no da 0. Tiene que dar 0. ¿Borra? Sí. Ahora pruebo con el menos 1. Bajo el 1. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 4, menos 1, menos 5. Menos 1 por menos 5, 5. Menos 11 más 5, menos 6. Menos 1 por menos 6, 6. No da. ¿Vale? ¿Vale? ¿Borra? ¿Borra? Pruebo con el 2. Bajo el 1. 2 por 1, 2. Menos 4, más 2, menos 2. 2 por menos 2, menos 4. Menos 11, menos 4, menos 15. 2 por menos 15, menos 30. 30, menos 30, 0. Ese sí vale. Ese sí vale. Entonces, una raíz de este polinomio es 2. Y ahora podría seguir haciendo Ruffini, pero no me interesa. ¿Vale? No me interesa hacer Ruffini. Entonces, ¿qué hago? No. Hago la ecuación de segundo grado. X cuadrado, menos 2X, menos 15. Y esto sería 2 más menos. Esto es 64. La raíz de 64 es 8, partido 2. 2 más 8 es 10, entre 2 es 5. Menos entre 2, menos 3. Y estas son las otras dos raíces del polinomio. 5 y menos 3. Pues de grado 3 puede tener como máximo 3. Este tiene 3. Y entonces el polinomio sería, para expresarlo correctamente, X, menos cada una de las raíces. Todas las que tengas. En este caso sería, X, menos 2, por X, menos 5, por X, menos, menos 3. Y este sería el resultado. Esto es lo que te piden. Si tú multiplicas esto, si tú multiplicas esto por esto por esto, te da esto. Si no, prueba a ver. Eso es lo que tienes que hacer Estas son las raíces del polinomio Y el polinomio se expresa Escribiendo X menos cada una de las raíces Cuando tengan las tres raíces del polinomio Una raíz del polinomio es un número Que al sustituirlo aquí te da 0 O también lo mismo que decís Que son Los números que resuelven esta ecuación Polinomio igual a 0 Si tú sustituyes 2 aquí te queda 8 menos Menos 16 menos 8 Menos 8 menos 22 menos 30 más 30 es 0 Si coges el 5, 5 al cubo es 125 Menos 125 25 125 125 Menos 125 25 más 30 es 55 55 menos 11 por 5 es 55 Da 0 Y para el menos 3 lo mismo Ya hay 21 Menos Menos 36 más 33 más 30 En vez de hacer ¿Qué? No Pues se pasa para allá Ya está Pero no estamos haciendo ecuaciones todavía ¿Vale? No 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 No